Los virus son los responsables de más del 90% de las enfermedades respiratorias y en esta época del año, por la llegada de las lluvias, se presenta un pico importantísimo en la cantidad de niños afectados con algún tipo de enfermedad respiratoria. De hecho, sabemos que el Hospital de Niños está enfrentando un serio problema de saturación por este motivo, aunado además a los casos de niños con COVID-19. ¿De cuáles virus se trata? ¿Qué complicaciones podrían presentarse? Y algo bien importante para nosotros, ¿cómo evitar que más niños se vean afectados por estas infecciones respiratorias? Muchas gracias. Esas son algunas de las preguntas que nos viene a aclarar el doctor Manuel Soto, quien es pediatra neumólogo, y aquí está el doctor ya con nosotros para contestar sus preguntas y las que tenemos nosotros para él. Bienvenido, doctor. Feliz viernes. Un gusto, un gusto. Igualmente. A todos los que están presentes acá. Empecemos explicando que es una infección respiratoria, doctor. Sí, bueno, la infección respiratoria es un conjunto de infecciones, como dice la palabra, que afectan el tracto respiratorio. Y el tracto respiratorio lo podemos dividir en tracto respiratorio superior e inferior. Entonces hablamos del tracto respiratorio desde la nariz, la faringe, la laringe, las vías respiratorias grandes y las vías respiratorias más pequeñas. Entonces son causados generalmente, la gran mayoría, más del 90% de esas infecciones causadas por virus, pero hay un grupo que también pueden ser causadas por bacterias. Pero también entender que algunas de estas infecciones virales pueden ser fatales. Fatales sobre todo en algunos grupos de edad muy específicos. Justamente eso le quería preguntar, si hay un rango de edad en la infancia donde estas enfermedades sean mucho más peligrosas. Sí, la infección respiratoria aguda se presenta más frecuentemente en menores de 5 años, principalmente menores de 3 meses. Pero el grupo que más mortalidad y más letalidad y más morbilidad tiene son los niños menores de 6 meses. Y así empezamos desde, por ejemplo, un niño que nace de pretérmino, un niño que nace prematuro, tiene mucho más posibilidades de tener una infección grave por una infección viral. Sobre todo hay un virus específico que probablemente está entrando ya en esta época, que no lo teníamos en estos días atrás, que es el virus respiratorio sincitial, que es responsable de una gran cantidad de muertes a nivel del mundo y secuelas pulmonares crónicas posteriormente. ¿Y usted dice que entra justamente en esta época? ¿Por qué? ¿Por la época del año en la que estamos? Generalmente hay picos. Los virus tienen estacionalidad, o sea, se van presentando. Y lo que pasa es que en los últimos años ha variado mucho. Nosotros teníamos picos muy claros. Por ejemplo, a la entrada de clases en febrero, a la entrada de las lluvias en mayo, junio, ahora en el invierno, digamos en septiembre, octubre, era donde estaban los picos virales y se presentaban más frecuentemente estas enfermedades. Pero ha variado a través del tiempo. Y, por ejemplo, ahorita estamos en una, digamos, una problemática grave del servicio de salud de nuestro país, el hospital de niños, pero también los otros hospitales del sistema de salud nuestro están abarrotados de niños con infecciones respiratorias. Este virus que les estoy explicando específicamente, el virus respiratorio sincitial, todavía no hay mucho, pero ya empezaron aparentemente a presentarse infecciones de este tipo. Más que todo ahorita lo que tenemos es rinovirus, metaneumovirus, bueno, está el COVID, que es otro virus, hay adenovirus, etcétera, pero hay otros virus que están presentándose ahorita que están provocando esta problemática. Doctor, y en términos generales, ¿qué síntomas presenta un niño que está afectado por estos virus? Sí, dependiendo de la zona del tracto respiratorio que presente la infección, así se va a presentar el cuadro. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente? Una infección, una gripe. Entonces, en la gripe, lo que vamos a tener es un poquito de mocos, generalmente son mocos blancuzcos, un poquito de fatiga, falta de apetito. Dependiendo de la edad del niño también puede ser muy grave. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño pequeño de un mes que tenga una gripe le puede causar muchos problemas. ¿Por qué? Porque el niño pequeñito es un respirador nasal por excelencia. Entonces, cualquier moquito, cualquier obstrucción de la nariz le va a provocar a veces graves síntomas respiratorios. Entonces, dependiendo de las infecciones. Entonces, la infección viral, una faringitis, entonces va a tener la persona, digamos, dificultad para ingerir alimentos, va a tener, le va a doler la garganta. O sea, un poquito más abajo, el niño va a poder tener tos. Entonces, puede tener, por ejemplo, cuando se afecta la tráquea, puede tener tos. Y es una tos perruna, sobre todo cuando afecta la tráquea. Entonces, es una laringotráquea, bronquitis o CRUV, la gente. Y ya, conforme baja, por ejemplo, un niño menor de seis meses, una bronquiolitis, que es una de las infecciones más frecuentes que se provocan por los virus y que también puede ser de gran morbilidad y mortalidad en algún grupo de pacientes. Y, por supuesto, que ya cuando afecta las vías aéreas inferiores, va a tener fiebre alta, dificultad para respirar, porque son o infecciones respiratorias virales que afectan el tracto respiratorio inferior, entonces hacen una neumonía o un problema así. O, a veces, se afectan por bacterias que infectan una infección viral muchas veces. Entonces, va a tener fiebre alta, gran dificultad respiratoria y puede causar inmortalidad en alguno de esos pacientes. Doctor, muchas de estas situaciones a veces se logran controlar en casa. Digo, no es necesario llevar al niño al hospital. Pero hay algunos casos en los que esto es de vida o muerte. ¿De qué depende que el caso pueda manejarse, digamos, en la casa con algunos medicamentos o algunas cositas que la mamá o el papá le pueda dar al niño o que sea necesario llevarlo urgentemente al hospital porque la vida del niño corre peligro? Sí, esto es una pregunta importante porque uno podría decir que las infecciones respiratorias agudas pueden dividirse en infecciones leves, moderadas y graves o severas. Las graves o severas son las que se están dando problemas tremendos en el hospital. La unidad de cuidado intensivo del hospital de niños está abarrotada de infecciones respiratorias por virus diferentes al COVID, aunque también la unidad de COVID está muy llena. Así también los otros hospitales de nuestro sistema de salud. Las infecciones moderadas también están siendo importantes y estas infecciones moderadas no llegan tal vez a la unidad de cuidado intensivo, pero sí necesitan atención en los centros hospitalarios. Necesitan oxígeno, necesitan una cámara de alto flujo, necesitan otros cuidados importantes. La gran mayoría son infecciones leves que lo que nos van a dar es un cuadro gripal que muchas veces, dependiendo la edad del paciente, así tiene manifestaciones. Por ejemplo, un niño pequeño, las vías aéreas son como una cañería, como un tubo. Entonces, en los niños pequeños, por ejemplo, las secreciones pueden ocasionar que tengan como silbidos, como un pitico para respirar. Entonces, esas secreciones pueden obstruir la vida aérea y provocarles graves problemas a los niños. Por eso es que los niños, entre más pequeños estén, hay que tener mucho más cuidado. Y sobre todo, como les digo, los niños de pretérmino, los niños menores de 6 meses, son los que tienen más problemas, o aquellos niños que tengan otras comorbilidades. ¿A qué me refiero esto? Que, por ejemplo, tengan una cardiopatía, que tengan una enfermedad pulmonar crónica, etcétera. Son niños que van a estar mucho más expuestos a infecciones más graves. Bueno, no les dije al principio, pero evidentemente ustedes pueden hacer sus consultas al doctor Soto a través del Facebook, si la quieren hacer por escrito. Ahí está la publicación con la foto del doctor. Y también pueden hacerla a través del WhatsApp 6087-7777. Recuerden que esto no es para mensajes de texto ni llamadas al aire. Es para videos grabados con su celular. Lo ponen en posición horizontal, se graban ustedes mismos y nos mandan la pregunta. Ojalá nos digan cuál es su nombre y de dónde nos están viendo para poderlos identificar claramente. Y estoy seguro que el doctor les ayudará con las dudas que tenga. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda? Digamos, yo sé que usted me va a decir que depende del caso, de la gravedad del caso. Que hay algunos casos que se pueden manejar, insistimos, localmente en la casa con algunos analgésicos y algunas cosas, inclusive caseras, que las mamás conocen muy bien y que funcionan. Y que haya otros casos en los que es necesario ya la intervención del internamiento del niño en el hospital y tratamientos mucho más complejos. Pero en términos generales, ¿en qué consiste el tratamiento? Sí, bueno, lo que uno diría, claro, es de la gravedad del caso, de si el niño es más pequeño, si el niño es más grande, si tiene alguna otra enfermedad asociada. Todo eso influye en el manejo. Pero por lo general las infecciones leves se pueden manejar en la casa, que es lo que hay que hacer, hacer reposo en casa, que el niño tenga una hidratación adecuada, que se esté alimentando en forma adecuada, que si las vías aéreas superiores están obstruidas porque tiene la nariz muy congestionada, pues tratar de limpiar esas vías aéreas superiores para que el niño pueda, digamos, respirar mejor y así evitar tener una complicación posterior. Por supuesto que, como les decía, ya en casos ya en donde el niño tenga ya alguna dificultad para respirar, que no se alimente bien, que esté deshidratado, porque muchas veces la cantidad de mocos que tienen esos niños, la tos, etc., hace que se deshidraten esos pacientes y eso es un signo de gravedad. Muchas veces el niño tiene dificultad para respirar, se le hunde aquí el pechito o la nariz, está haciendo un esfuerzo respiratorio, eso ya le dice a uno que el paciente muy probablemente tenga una saturación de oxígeno muy baja y que ya debe ir a un centro de salud para que lo examinen y lo revisen y también revisar que no tenga una infección del tracto respiratorio inferior asociada y que sea un paciente que sea de riesgo y que hay que tomar las medidas desde muy temprano. Pero por lo general, este niño se puede manejar en la casa, en reposo, con hidratación, alimentándolo, porque un signo también que hay que tener mucho cuidado es cuando el niño no quiere tomar líquidos o no quiere ingerir alimentos, eso es peligroso, ¿verdad? Claro que eso le iba a preguntar, que muchas veces cuando se presenta estos cuadros, el niño no quiere comer, no quiere beber y hay que hacer un esfuerzo importante porque coma y beba algo. ¿Qué le recomienda usted a los papás? Sí, en algunas ocasiones, incluso si no puede tomar el líquido, por ejemplo, en un vaso o una cosa así, incluso la mamá tiene que insistirle o el papá, cucharaditas, y tenerlo bien hidratado, porque al estar bien hidratado también, las secreciones que vaya a tener en la vía aérea van a ser mucho más fluidas y muy fáciles de expulsar, por ejemplo. En cambio, si el niño está deshidratado, esas secreciones se vuelven más espesas, pueden provocar una obstrucción de la vía aérea e incluso una infección bacteriana concomitante, ¿verdad? Ok, ¿qué recomienda para hidratarlo bien? Bueno, yo diría que lo que hay que hacer es, bueno, si es un niño pequeño, definitivamente que la leche materna es lo ideal. Hay que seguirle e insistirle con la leche materna, tener eso sí mucho cuidado cuando se lo pone al pecho, tal vez hacerlo en forma intermitente, porque en muchas ocasiones el niño está con una obstrucción nasal muy importante y eso le molesta para poder alimentarlo. Entonces, clarificar esa nariz, por ejemplo, esas vías aéreas superiores, darle de mamar, y si no, pues darle agua o darle suero, en caso que sea necesario, suero oral. Porque como les decía, muchas veces es tan la cantidad de secreciones que incluso hacen deshidrataciones en donde el sodio se les puede bajar y entonces hay que darles suero oral, ¿no? Y cositas como que las mamás hacen en casa, por ejemplo, el agua de arroz, ¿funciona eso? Bueno, yo diría que sí, el agua de arroz, por ejemplo, a veces limón con miel de abeja, por ejemplo, eso les ayuda. Incluso, yo le diría que uno de los tratamientos que pareciera tonto, pero que es de los mejores, es cuando usted esté bien resfriado, tómese una sopita de pollo. Una sopita de pollo es excelente para el tratamiento, claro, de la gripe, una buena gripe. Sopita de pollo en un niño ya más grandecito es excelente. Ok, y a nivel de alimentación, ¿qué cosas recomienda, por ejemplo, que los papás le den al niño? Porque, insisto, puede ser que el chiquito no quiera comer nada. En algunas ocasiones, yo lo que les aconsejo es darles algunas cosas que les provoquen sed, por ejemplo. Entonces, se le puede dar gelatina, muchas veces leche condensada y cosas de esas para que le dé sed y trate tal vez de ingerir. Pero lo que hay que hacer es tratar de que el niño ingiera lo que les gusta. Claro, evitar todos esos alimentos chatarra o frescos chatarra que más bien... Y las gaseosas, ¿verdad? Sobre todo. Gaseosas, todo eso, mejor no, ¿verdad? Yo diría que es mejor un suero oral o darle algún poquito ahí de engañado con alguna cosita para que el niño se lo pueda tomar, ¿verdad? Ok. Doctor, yo sé que en algunos casos también es necesario que el niño reciba antibiótico. ¿En qué casos es necesario el antibiótico y qué papel juega el antibiótico? Y bueno, vamos a entrar en una parte de la entrevista que es bien importante, que tiene que ver con todo lo que... ¿Cómo se suministra el antibiótico? ¿Qué tan importante es seguir el tratamiento? Aunque el niño presente mejorías, ¿verdad? Porque hay gente que suspende el tratamiento a la mitad porque ya lo ve bien y no lo termina y yo sé que esto genera problemas después. Pero empecemos hablando por eso. ¿En qué casos es necesario el antibiótico? Eso es algo que hay que considerar de una manera muy acertada. Porque si no, uno puede cometer errores o el mismo gremio médico puede cometer errores. Al decirle que la mayoría, más del 90% de las infecciones son virales. Entonces pueden presentar fiebre. Fiebre que puede ser un poquito alta. Entonces a veces la mamá demanda darle un antibiótico. No señora, dele chance por lo menos una 24, 48, 72 horas a ver cómo el paciente evoluciona. Porque puede ser que 48 horas después ya la fiebre le bajó porque era una infección viral y entonces no necesita un antibiótico. Uno de los errores graves es, tiene fiebre, antibiótico. 48 horas después se le quita la fiebre y le quitan el antibiótico. Entonces pueden hacer resistencia a esos antibióticos. Yo diría que cuando hay infecciones respiratorias muy claramente que le indiquen a uno que es una infección bacteriana, sí debe usar un antibiótico. Por ejemplo, una otitis media en donde hay evidencia de que hay una infección bacteriana hay que darle antibióticos. Una faringitis en donde muy probablemente hay natas blancas que le pueden indicar con algunos ganglios grandes acá que le pueden indicar que es una infección por un estreptococo, por ejemplo, pues hay que darle un antibiótico en forma adecuada. O cuando, por ejemplo, las secreciones son flemas feas, verduzcas, amarillentas, que persistan con fiebre alta, pues hay que darle antibiótico. Pero cumplir los días estipulados para el antibiótico. ¿Qué pasa si no se cumple? Es que si no se cumple puede complicarse el problema, ¿verdad? O si inicia el tratamiento y dos días después el niño está mejor y se lo quitan, entonces le puede empezar una resistencia a ese antibiótico y cuando lo necesite no le va a servir. Hay que también saber cómo darle ese antibiótico porque muchas veces los niños están con la infección, están con fiebre, no se sienten bien, entonces hay que darle algún medicamento para bajarle la fiebre, para que se sientan mejor y darle el antibiótico en forma adecuada. Tratar de escoger antibióticos, sean los más, digamos, los óptimos para la edad del niño y para la condición del niño también. Y es importante cumplir con el horario del antibiótico. Claro, porque los antibióticos tienen un periodo de efectividad en donde uno trata de usar un antibiótico que sea lo más fácil de suministrárselo al niño, cada 12 horas, una vez al día, por ejemplo. Pero si usted le dice cada 6 horas y le da un antibiótico cada 6 horas, nosotros hace muchos años hicimos un estudio de un medicamento que usábamos mucho en el hospital de niños que era eritromicina para una serie de infecciones que había que darlo cada 6 horas. Y cuando nosotros hicimos el estudio, 48 horas después, más de la tercera parte de los pacientes ya no le estaba dando el antibiótico, se lo estaba dando 3 veces al día o 2 veces al día. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que muchos de los pacientes no necesitaban el antibiótico, pero que tampoco era claro que el utilizarlo cada 6 horas era lo recomendable. En algunas ocasiones hay que darlo intramuscular, no queda otra. Y en los casos más graves en donde el niño ya no tenga una ingesta adecuada de líquidos, el niño se siente mal, pues hay que darlo por vía endovenosa en un centro de salud, por ejemplo. Mucha gente dice que los antibióticos, no sé, que por un lado ayudan al tratamiento de la enfermedad para la cual fue recomendado, pero por otro lado dañan el estómago y hacen que la gente se sienta mal. ¿Cómo se hacen esos casos? Sí, eso es cierto. Hay algunos antibióticos que son muy buenos, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulónico o la amoxicilina sola, a veces provoca mucho problema gástrico. Entonces, vale la pena dar, por ejemplo, una alimentación adecuada para que no le caiga mal eso, pero además uno podría darle un probiótico que le ayude a que el niño se tolere mejor ese medicamento, sobre todo cuando son tratamientos que hay que usar los 8 o 10 días, ¿verdad? Ok, ok. Perfecto. Contestamos algunas preguntas, ¿le parece? Claro, claro. Que nos está haciendo la gente, por cierto. Muchas gracias a todos por su participación. Sin Ramírez nos cuenta que su hijo tuvo el virus respiratorio sinsitial, el que usted mencionó al principio, cuando tenía 10 años. Dice que estuvo internado en infectología 15 días. Ya hoy, ya no es un niño, es un muchachito, tiene 15 años, pero cada vez que hace ejercicio, corre o hace algún esfuerzo, le falta el aire y le da asma. Ella pregunta si eso podrá ser consecuencia todavía del virus que lo afectó cuando tenía 10. Es inusual tener un virus respiratorio sinsitial a los 10 años, pero ya uno sabe que, por ejemplo, el virus respiratorio sinsitial es el causante más frecuente de la bronquiolitis en niños, que es una infección viral en niños pequeños generalmente. Dos de cada tres niños que tengan bronquiolitis por virus respiratorio sinsitial van a continuar teniendo problemas respiratorios y algunos van a ser asmáticos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando con este muchacho? Que este muchacho tenía alguna predisposición a tener asma, porque le da una enfermedad genética, nació uno con la predisposición a tener asma, tuvo el virus, le manifestó ya su cuadro obstructivo asmático y entonces, en este muchacho, lo que hay que hacer es darle un tratamiento preventivo, un tratamiento de control para su asma, para que pueda hacer vida normal, porque lo que se trata es de que el paciente pueda hacer vida normal, no es tratar, no usar medicamentos de rescate nada más, sino que usar un tratamiento preventivo. Entonces, yo diría que debe consultar a un médico para que lo valore y ver la posibilidad de que este niño reciba, o este muchacho reciba un tratamiento preventivo. Claro. Bueno, espero que doña Zing haya visto la respuesta del doctor. Aquí hay otra pregunta que me parece importante. Adri Córdoba, mi hijo de un año, hace 15 días, salió del hospital, estuvo entubado por rinovirus y adenovirus. Sigue en control con el neumólogo, pero la saturación es de 92 todavía y no logra subir a pesar de estar con tratamiento. La familia tiene antecedentes de asma y él fue prematuro. Me gustaría su recomendación, doctor. Sí, bueno, tiene muchos factores para tener problemas, ¿verdad? Como le decía, un niño pretérmino, un niño que tiene una infección respiratoria pequeña, este niño va a tener ya como consecuencia esa infección respiratoria cuando son graves, sobre todo puede tener una disminución en la función pulmonar. Y el otro problema que puede tener es que es la posibilidad de que desarrolle una enfermedad pulmonar crónica, que puede ser asma u otros problemas posteriormente. Hace poco salió del hospital, hay que darle chance, hay que darle un tratamiento preventivo y ver a ver qué secuelas dejó. Hay algunos virus, y ella mencionó el adenovirus. No sé si lo tipificaron o no, pero hay tres tipos de adenovirus, el 5, 7, 21, que son, digamos, tipos de adenovirus que se asocia a una enfermedad pulmonar crónica y que hacen muchas veces una enfermedad supurativa, que son niños que van a tener después problemas frecuentes de infecciones pulmonares e incluso pueden dañar los bronquios y provocar bronquiectasias, que es cuando el bronquio se dilata. Entonces, esos niños tienen que muchas veces tener tratamiento con antibióticos constante, un broncodilatador y, bueno, y los cuidados usuales de esos pacientes. Pero sí, hay que ponerle mucha atención a este niño. Muy bien. Auri Baltodano, mi niña tiene dos años y hace 15 días estuvo con COVID, estuvo internada en el hospital, le pusieron oxígeno, le dio bronquiolitis a raíz del COVID. Me le dieron antibiótico por 10 días. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tiene la bronquiolitis después de un tiempo? Bueno, como les mencionaba anteriormente, las bronquiolitis pueden continuar o pueden provocar enfermedad pulmonar crónica dentro de sus cuadros asma o cuadros de bronquitis a repetición. Entonces, sí debe recibir un tratamiento, digamos, preventivo para este tipo de problemas. Ya per se, el COVID puede dejarle ciertas secuelas a nivel pulmonar dependiendo si tuvo alguna infección. Yo me imagino que al haberle dado antibióticos por 10 días es porque muy probablemente esa infección viral por COVID, que es un virus, le dieron antibióticos porque probablemente se pudo haber contaminado con alguna infección bacteriana que esto también le provoca más problemas y que hay que tenerle mucho más cuidado en su evolución posterior. Bien, doctor, tengo algunas mamás que nos están escribiendo muy preocupadas porque tienen niños que se ingripan muy frecuentemente. Entonces, le voy a leer a manera de ejemplo el caso de Milena Hernández. Dice que tengo una bebé de dos años que se enferma mucho, le da mucha tos y muchos mocos. ¿Por qué será que se enferma tanto y qué le puedo dar para subirle las defensas? Ahorita está con tos y yo ando igual. Sí, vean. Esa es una pregunta muy frecuente. De que mi niño necesita algo para las defensas y eso. Y no necesariamente es así. Muchas veces es porque nosotros no tenemos los cuidados que hay que tener uno como adulto y el otro es el niño pequeño, dependiendo de las edades, que son lo que nosotros debemos hacer para evitar este tipo de problemas, que tal vez ahora lo podemos tocar. Pero, generalmente, estas infecciones respiratorias, un niño tiene normalmente, en lo menor de seis años, puede tener de seis a ocho infecciones respiratorias por año. Pero estamos hablando de infecciones, digamos, leves. Una gripe, un cuadro ahí de tos, una bronquitis, una cosa así. Pero no es que tenga una otitis, que tenga una neumonía. No, no, eso ya es inusual. Pero infecciones respiratorias, digamos, frecuentes, como una gripe, etc., puede tener hasta seis o ocho y es normal. Es normal porque es la misma característica del niño. Si este niño, por ejemplo, tiene o asiste a una guardería, o este niño va al kinder, o hay niños en la casa, o hay hacinamiento en la casa, etc., o fuman, hay fumadores en la casa, esto hace que este niño tenga cuadros recurrentes. Muchas veces el niño pequeño sufre más porque el hermano va a la escuela, va al colegio, etc., trae infecciones, ya él está muy grande, ya pasó por toda esa etapa de las infecciones, entonces ya como que su aparato inmunológico ya se ha fortalecido. En cambio, el niño pequeñito todavía no está así. Vea usted qué interesante, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la pandemia, prácticamente el número de infección respiratoria fue cero. Claro. No había, ¿por qué? Porque extremamos las medidas. Claro, no, no solo eso, los niños estaban en casa. Ajá, exacto. Había menos contacto. Claro, se lavaban las manos, usaban mascarilla, cuidados con los alimentos, etc., etc. No estaban en la escuela, no estaban en contacto con otros pares que tenían infecciones respiratorias. ¿Qué pasa con esos niños que estuvieron probablemente esos dos años metidos en su casa? No formaron, no formaron defensas, por así decirlo, de una manera muy simple. Entonces ahora van a estar más expuestos a que una infección respiratoria les vaya a ocasionar más problemas ahora. No quiero decir que tienen que meterlos a que tengan infecciones para que formen las defensas. No, no. Pero que eso es algo que es normal y que puede pasarle. Bueno, hablemos de prevención. ¿Cómo evitamos que esto llegue al nivel de tener que internar a un niño? La prevención va a ser muy, muy variable dependiendo también de la edad del niño. Bueno, empecemos desde pequeñitos. Por ejemplo, un niño debe llegar a término, para nacer a término, no pretérmino, no un pretérmino, porque el pretérmino va a tener mucho más infecciones. Una vez que el niño nace, yo diría que por lo menos tres meses ese niño debe estar en el grupo de familia, muy cercana. No lo que normalmente hace la gente. Nace un niño y lo primero que hacen es correr todo el mundo a visitarlo y a verlo y qué lindo, y lo tocan y lo besan y lo tocan y la vecina y el vecino y el abuelito y el otro. Y entonces ese niño, no, ese niño tiene que estar por lo menos tres meses sin que tenga un contacto con la gente que esté tranquilo, tampoco es que hay que encerrarlo, pero no para exhibirlo porque eso le va a provocar problemas. ¿Y por qué esos tres meses, doctor, en ese periodo? Porque es el periodo donde más está más expuesto, porque el niño nace con un aparato inmunológico mucho más débil, por así decirlo, y entonces va a estar expuesto a eso. La otra cosa es leche materna. Leche materna definitivamente que protege a ese grupo, entonces hay que insistir en que la madre le dé leche materna el mayor tiempo posible. La otra cosa es que hay que extremar las medidas de higiene en la casa. Bueno, ya lavado de manos, la cuestión del estornudo, los protocolos de la tos. Hay que estar con mucho cuidado, por ejemplo, si un adulto en la casa tiene una infección respiratoria, ese adulto tiene que usar mascarilla. Las vacunas, y aquí hay algo que es incongruente, Randall, que es, por un lado, las autoridades de salud insisten en que hay un problema grave en el hospital de niños, que hay un problema grave de infecciones respiratorias, pero por otro lado, le dicen que no hay que usar vacunas y que tampoco debe exigirsele mascarilla a algunos grupos que son muy específicos. Por ejemplo, un maestro en una guardería, en un kinder, en un colegio, tiene que usar mascarilla o tiene que usar, por ejemplo, si está resfriado, tiene que usar mascarilla porque ese niño va a estar expuesto. Y por qué, imagínese, vea usted un dato, agosto del 2022, había 330 mil pacientes, perdón, individuos que no han recibido una sola dosis de la vacuna contra el COVID. De esos 330 mil, 130 mil son niños entre los 5 y los 11 años, pero además hay 300 mil niños menores de 4 años o menores de 5 años, hasta 6 meses, que no han recibido la vacuna porque hubo un momento en donde pararon la compra de las vacunas, del COVID, por ejemplo. Entonces, es un mensaje incongruente. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá, soy una autoridad en salud, etc., y digo que la vacuna es algo que debe utilizarse solo si yo quiero. No, no, es que usted tiene que pensar en la comunidad, tiene que pensar en todo el grupo porque usted está afectando a una gran cantidad de gente. Entonces, hay que existir en las vacunas. Por supuesto que una alimentación adecuada, hacer ejercicio es importante. Otro problema, en las guarderías. Ahora la gente llega a las guarderías. Ahora ya la gente va a las guarderías, va al kinder, etc. Hay juguetes, por ejemplo. Entonces, yo estoy medio resfriado, agarro los mocos. Acuérdense que los niños son mocosos, por excelencia. Entonces, agarran los mocos, agarran el juguete, se lo pasa a otro niño, o un adulto está resfriado, abre la manejilla de la puerta, ahí deja el virus, el niño llega, pesca el virus. Entonces, hay que extremar una serie de medidas. Y es que, vea, estas medidas que nosotros hablamos, de lavado de manos, del cuidado de estornudos, de la tos, etc., no es solo para el COVID, es que es para todos los virus. Y eso es algo que la gente no ha entendido. Y eso es importante de realizarlo. Por ejemplo, bueno, un factor de riesgo importante es el fumado. En Costa Rica, la cantidad de fumadores pareciera que ha disminuido. En algún estudio que hicimos nosotros, en los pacientes asmáticos, 33% de todos los pacientes asmáticos convivían con un fumador en la casa. O sea, uno de cada tres. Bueno, en el último estudio que hicimos, anda como por un 20%, abajo en forma importante. Entonces, el fumado es uno de los factores de riesgo. La contaminación ambiental, el cocinar en la casa, por ejemplo, con carbón y cosas de esas, hace que ese niño esté más expuesto a las infecciones. Entonces, hay una serie de medidas dependiendo de la edad. Y como les digo, bueno, los adultos, si un adulto está con una infección respiratoria, tiene que usar mascarilla, por ejemplo. Entiendo. Muchas gracias por esa vehemencia con la que nos dice esta parte de la entrevista. Doctor, ya para terminar, si en la casa hay un chiquito enfermo con alguna infección respiratoria, ¿qué señales de alerta, de cuáles señales de alerta tenemos los adultos que estar pendientes, que me indican que necesito llevar ese niño al hospital? Sí. Si es un niño pequeño, si es un niño pequeñito, menor de tres meses, menor de seis meses, por ejemplo, cualquier cuadro leve puede provocar el problema, como les decía, porque se le obstruye la nariz, porque tiene los mocos, etc., y es un respirador nasal. No puede respirar por la boca, tiene que respirar por la nariz. Entonces, hay que quitarle ese problema a ese niño. Pero, ¿signos de alerta cuál van a ser? Bueno, el que rechace el alimento, el que no quiera ingerir líquidos, el que tenga alguna dificultad para respirar, que tenga una tos muy constante, que ustedes ven que se le hunde aquí, o que incluso ven que las uñas o incluso los labios se ponen un poquito pálidos inicialmente y después moderaditos, son signos de alerta que lo deben hacer irse al hospital. Diferente a si el niño tiene otro factor de riesgo, una cardiopatía, una enfermedad pulmonar crónica, alguna otra cosa, son niños que están mucho más susceptibles de tener infecciones más graves. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Estamos a la orden. Ha sido muy provechoso conversar con usted, estoy seguro que nuestros televidentes también, sobre todo en esta época... Pero insistamos en las medidas de higiene e insistamos en las vacunas. Importante. La vacuna de la influenza. Vea, nosotros estamos dando ahorita mucha importancia al COVID y a estas infecciones respiratorias, pero influenza también puede ser causa de problemas. Entonces, la vacuna de la gripe hay que ponérsela. Y la que es anual, ¿verdad? Claro. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. El doctor está localizable en el 2208-8217. Ahí está apareciendo el número en pantalla. 2208-8217. Es Manuel Soto Quirós, pediatra, neumólogo. Lindo viernes, doctor. Mucho gusto. Que pasen un buen fin de semana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.